Música 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 La pasión de existir Sube que sube Dejándose oír Voy por aquí La pasión de seguir Sube que sube Arrimándome a ti No tendrá fin No lucharé Para darte de mí Todo lo mejor Voy de hacer La sombra de ti No me digas que no Vive la vida loca Soñando, no es posible Y levantando Abrimos Diego Balcando el corazón Vive la vida loca Gozando Que el cuerpo se va animando Al tiempo que va Probando tu sabor Vive la vida loca Soñando Los brazos Y levantando Abrimos Diego Balcando el corazón Vive la vida loca Gozando Que el cuerpo se va animando Al tiempo que va Probando tu sabor Radio hit Radio hit Radio hit Yo no te amo y ¡Gracias!